Yo soy de Posada y mi nombre es Ariel Parés. ¿Qué pasó, Ariel? Fue un... muy repentino fue toda la situación. Nosotros veníamos ingresando a la ciudad de Gozul, la cual reventó, salió, se desprendió la masa trasera y ahí lo que nos tiró para un costado. Dimos vuelta, como están viendo, dio vuelta el camión y bueno, gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios también. ¿A qué hora fue esto? Y aproximadamente las 8 de la mañana. Estábamos ingresando a la ciudad y pasó eso. ¿Usted cree que tuvo algo que ver los espejos de agua? No, 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 porque estaba... al tiempo ya estaba despejado ya. No, simplemente fue una falla de la... exactamente mecánica. ¿Cuántas personas veían en él? Dos. ¿Y los dos están bien? Sí, gracias a Dios sí. Ajá. Bueno, por suerte ya ahora están siendo asistidos y la mercadería se está recuperando. Así es, así es. Gracias a Dios. Gracias por la nota y que bueno, tienen que cuidar ahora. Estamos... gracias a Dios que estamos para contar. Para contar.